Transporte especial de San Lorenzo SAS, una empresa creada en Maní en el año 2015, presta los servicios de transporte especial de pasajeros en camionetas 4x4 de Platón, además con microbuses y buses. Está certificada en ISO 9000, 814 y 18000 y en Norsok. Nuestros clientes son Emerald, Hothmia, Frontera Energy, Confipetrol y entre otros. Transporte San Lorenzo presta los servicios con calidad y cumpliendo todos los estándares de seguridad. Es así como estamos cumpliendo con todo lo que tiene que ver con el PES, Plan Estratégico de Seguridad Vial y todos los demás puntos y normas que nos exigen para dar a cabo un buen servicio a nuestros clientes. Esto nos hace distinguir por el cumplimiento y calidad en el servicio. ¡Gracias!